Y ahora vamos a hablar de esa, quizás no podemos hablar de capacidad de ahorro de los venezolanos, sin embargo, sí, su capacidad de reinventarse, de invertir, de buscar una manera de poder proteger su patrimonio. Y es por eso que le vamos a dar de inmediato la bienvenida al presidente de Rendi Valores, Oscar Doval, porque, bueno, Venezuela siempre enfrenta un nuevo desafío económico, pero también esos venezolanos saben cómo meterse por las rendijas y poder entonces hacer valer su moneda en algunos casos. Muchísimas gracias por estar aquí y, bueno, coméntenos cómo podemos justamente proteger ese patrimonio de los venezolanos en medio de devaluaciones y de dolarización y todo este tema tan complejo. Sí, a todos gracias por la invitación, por honor estar en tu espacio, en tu programa. Tienes razón, en una economía en crisis como la venezolana, hablar de ahorro a veces suena como cínico, ¿no? Y podrá parecer que uno está diciendo disparate, pero ¿sabes qué? Los venezolanos en todas las crisis que hemos cuidado, como tú dices, nos hemos reinventado, nos rebuscamos, nos metemos por rendijas, como bien mencionas, para hacer una platica extra, ¿no? ¿Qué es lo que pasa también a los venezolanos? Que la gastamos. Somos consumistas y gastivos de naturaleza en todos los niveles sociales, niveles más altos, niveles medios, niveles bajos. Sobre todo mucho gasto hormiga. Gasto hormiga es aquel gastico que uno hace de repente cuando sale a la calle y se va a un kiosquito, se compra una chuchería, se compra una cosita y uno va con ese gastico y ese gastico aquí y allá, mira, pues, obviamente golpeando el presupuesto y quedándose sin nada. La mejor manera de proteger el patrimonio es que con cualquier plática extra que tú tengas, estoy hablando de un dolarito, dos dolaritos, recordemos que la economía mexicana es polarizada de alguna forma y se tiene acceso a divisas, pues, un dolarito, dos dolaritos, cinco dolaritos, meterlo en algún tipo de instrumento que te genere renta a la larga. Y en Venezuela, curiosamente, cuando yo lo golpea que está en la economía, existe un mercado de valores bien interesante donde puedes comprar acciones, acciones de las empresas más importantes de Venezuela, estoy hablando de empresas privadas de gran calado y también empresas públicas, por ejemplo, como Cantebeca, que acaba de sacar ahorita 39 millones de acciones a la venta y que te producen rendimientos que son súper interesantes. Estamos hablando de rendimientos que están muy por arriba de la tasa de inflación y que están muy por arriba de la devaluación que uno vive en el día a día. Estamos hablando que no tienes que invertir, porque la gente tiene la fantasía en la cabeza de que para comprarse una acción de una empresa, pues, uno tiene que ser un tipo rico o tener muchísimo dinero. En Venezuela, tú puedes invertir de un dólar, si quieres, abrir una cuenta de inversión en cualquier casa bolsa de valores, hasta meterte, por supuesto, en cantidades mayores y, bueno, tener rentabilidades anuales que pueden estar en el orden al 15, al 20%. Esa es la menor manera de preservar el patrimonio, no dejándole una cuenta bancaria con una tasa de interés bajita, sino meterse realmente en empresas que sean sólidas, que den rendimiento o den utilidad y que te produzcan también, por supuesto, preservación de tu patrimonio y la posibilidad de construir un patrimonio a la larga. Sí. Ahora, ¿cómo hace el venezolano para meter ese dolarito, esos 10 dólares o un poco más de dinero? ¿Cómo se da esa interacción? ¿A través de qué mecanismo lo podría hacer? Sí, de todas las casas de bolsas de valores, incluyendo la nuestra rendimiento de valores, tenemos websites. La gente sabe lo que pasa, mi querida amiga, que está poco familiarizada con el mercado de valores en Venezuela. Sí, bueno, pasa aquí y en todas partes del mundo. Es difícil, uno lo ve como algo impensable. Ahí no, eso no me corresponde a mí. Es súper sencillo. Mira, tú te puedes meter, además de una cuenta, Bursati es algo totalmente gratuito. Usted metes un website cualquiera, cualquiera de las casas de bolsas de valores que hay en Venezuela, que hay unas 30 casas de bolsas, todas bastante serias, por cierto. Funciona bastante bien. Lo que hace es meterte en website. Tienes automatizado el proceso en casi todas ellas. Metes tu cédula de identidad, tu RIF, y con eso abres una cuenta de inversión. No necesitas más nada. De ahí en adelante, un asesor financiero te va a recomendar, mira, compres acciones de esta empresa, que es una empresa súper sólida, que viene produciendo rendimientos o utilidades del 30% anual. Esto no solamente te va a generar utilidades de ese desacentaje anualmente, sino nada más de precio. La acción ha tendido a subir en los últimos años y se espera que el año que viene, por ejemplo, que hay cierta apertura por el tema de las licencias de la OFAC y haya un crecimiento en la economía nacional. Pues bueno, esa acción se espera que suba un poco más de precio el año que viene. Y bueno, te puedes meter de esa manera. También lo puedes hacer de manera mucho más sencilla a través de inversiones en fondos mutuales. Fondos mutuales quiere decir básicamente la misma cuenta que inversión que estás abriendo. La misma. Tu célula y tu RIF. Más nada. ¿Ok? Y eso lo haces digital. No tienes que ir a ningún sitio a firmar nada. Tu célula y tu RIF le dicen, mira, inviérteme tu casa de bolsa donde tú creas que me puedes rendir más la plata. Bueno, te lo mete en un fondo mutual que es abierto. O sea, de repente tiene acciones en las 20 primeras compañías de Venezuela que cocinan en la bolsa de valor y que están siendo rentables y son las más interesantes. Y bueno, compras un dolarcito, metes cinco dolarcitos. Y nuevamente, es una cuestión bastante más sencilla de lo que la gente piensa. Lo que tú dices, tenemos poca cultura bursátil en general, tenemos como un poco de miedo y nos parece que eso es algo para rico. Y no vale, eso es algo para todo el mundo. Bueno, ya que entendemos que se puede acceder de manera más sencilla, los beneficios que tú comentas son sustantivos. 15%, 20%, 30%, eso incluso no ocurre en otras naciones del mundo. Normalmente los rendimientos no son tan altos. Háblanos un poco de esa relación. Como tenemos una economía tan particular, se gana más, pero también se pierde más. Y un poco cómo se maneja. Venezuela tiene una cosa, mi querida amiga, que es el riesgo para el país. La gente le tiene miedo a Venezuela porque hoy todo lo hemos pasado. Estamos sancionados como país y sabemos que eso ha sido definitivamente terrible para todos los venezolanos. No para los políticos, para nosotros, los ciudadanos a pie, como tú y como yo, que no hacemos política, sino que vamos a hacer empresa y a trabajar. Fíjate, Venezuela tiene un riesgo país, ciertamente inherente a lo que es la situación, las condiciones venezolanas. Pero también Venezuela ha sido siempre un país que ha dado rendimiento muy bueno en los negocios. Históricamente, ahorita, desde que yo estaba muchachito, hacer negocio en Venezuela es más fácil, o era mucho más fácil que hacer negocio en los Estados Unidos, hacer negocio en otras actitudes, en Europa, etc. Además la economía se dolarizó. Se dolarizó, creo que para bien, si te soy honesto. Porque es posible mantener tu costo y mantener precios en dólares, cosa que hace que la devaluación no te coma las utilidades de las empresas. En Venezuela somos además un perro verde, de lo raros que somos. Cuando resulta que todo el mundo está en recesión, Venezuela está en crecimiento económico. Claro, venimos de la quilla, ¿no? Me disculpan la expresión, pero es lo más sencillo que puedo decir. Venimos de la quilla económica. Y estamos creciendo desde el 2021, el 2022, el 2023, un poquito menos. Se espera que en el 2024, por la liberación un poco de las sanciones que ha habido, hay un crecimiento sustantivo, lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, probablemente dos dígitos bajos. Eso nos habla de que las empresas venezolanas van a crecer con el crecimiento de la economía. Pues sí, Venezuela sigue, va un camino bastante separado del resto del mundo, que sobre todo las economías consolidadas, Estados Unidos, Europa, etc., que han entrado en recesión. Nosotros estamos justamente en crecimiento en este momento. Así que es una oportunidad de invertir súper interesante para nosotros y para los extranjeros también. Que, por cierto, están empezando a llegar al mercado de valores venezolanos, inversiones para que lo sepan, de gente de afuera, que está interesado en papeles venezolanos, papeles bursátiles venezolanos, que tienen rendimientos mucho más atractivos que los pueden encontrar en la Bolsa de Valores de Nueva York, como otras bolsas de valores, entendiendo que es un país, obviamente, riesgoso por las condiciones sancionatorias que tienen en este momento. Ahora, Oscar, estamos por el lado optimista, pero también hay que proteger ese patrimonio. ¿Cuáles son las recomendaciones que tú haces cuando esa persona vaya a invertir? Poner no todos los huevos en una misma canasta, porque con ese riesgo país y con la volatilidad y adicionalmente el tema de inflación y de regulaciones que podrían surgir de un día a otro, ¿cómo invertir de una manera segura? Fíjate, la misma recomendación, nosotros manejamos portafolios en Venezuela y también fuera de Venezuela, en las bolsas europeas y en las bolsas americanas. Y la misma recomendación que le doy a todos nuestros inversionistas, básicamente, incluso la misma recomendación que sigo yo mismo como inversionista, básicamente, uno, tratemos de invertir en una moneda dura. Una moneda dura es una moneda que no se devalúe, ¿ok? Ante todo, llámalo euros, llámalo yuan chino, llámalo dólar, llámalo como tú quieras, una moneda dura, que sea definitivamente estable. Dos, no coloquemos, como tú dices, todos los huevos, no compremos solamente acciones en una empresa, compremos acciones de varias empresas. Y eso lo puedes lograr a través de fondos mutuales en Venezuela o a través de ETFs en los Estados Unidos y en las economías consolidadas. En este momento particular, que la economía mundial está en modo recesivo, trata de mantener tu carga en empresas de acciones, que sea baja en los portafolios de inversión, trata de tener algo de bonos, de bonos de tesoro, ¿ok? Fundamentalmente, o bonos de empresas privadas, que tengan buenos rendimientos y seguros, y que sean de corto plazo y mantén parte de tus posiciones a favor en cash. En cash quiere decir en efectivo, para cuando salgan oportunidades de comprar acciones a bajo costo o a bajo precio, que tiendan a subir y tengan rendimiento chévere, te metes entonces en esa acción en ese momento. Diversificar fundamentalmente riesgos. Riesgo país, riesgo sectorial, o sea, no solamente invertir en empresas, por ejemplo, que producen licores, sino de repente invertir en empresas de alimentos, de licores, infraestructura, de construcción, diversificar un poco el riesgo sectorial, meterse en varios países o geografías diferentes, y, como te digo, no meter todo en acciones, y un tipo de acción, meterse en varias accioncitas, empresas que sean más o menos seguras. Oscar, te voy a hacer una pregunta, quizás voy a sonar muy ignorante, pero yo creo que otros venezolanos se la pueden hacer perfectamente. Dentro de la flexibilización de sanciones, se habló de los bonos venezolanos. ¿Cuál es esa flexibilización y si esto entraría en todo este tema? ¿Los venezolanos pueden empezar a acceder a esos bonos? ¿Eso no tiene nada que ver para tratar de hacer las diferenciaciones en ese caso? No, no, ninguna pregunta de una antes, querida amiga. Es una pregunta bien sabia, más bien. Fíjate, el mejor negocio que pueden hacer los venezolanos ahorita es comprar bonos. De hecho, el precio de los bonos venezolanos, tanto República como PDVSA, después de la licencia 44, que salió hace un mes, más o menos, aumentaron un 300% su valor de mercado. Luego del anuncio ese mismo día, o sea, se dispararon. Y se dispararon. Y obviamente, en la medida que el access más sanciones, el aumento de esos bonos va a ser mucho mayor. Si están ahorita, por ejemplo, a un 15% de su valor nominal, eso quiere decir que se comercializan en los mercados de valores a un 15% del valor que dicen tener, por ejemplo, si un bono cuesta 100 dólares, se comercializa en 15 dólares. Se espera que los bonos lleguen alrededor de un 60% de su valor en los siguientes tres años. Entonces, tú me dices, ¿qué puede hacer uno en este momento? Comprar bonos a un precio más bajo y esperar, si no está apuntado, si uno necesita la plata inmediatamente, esperar un periodo de dos o tres años y venderlo. Es una tronco de inversión. Por eso me parece una pregunta muy inteligente la que hiciste. Ahora, ¿crees que también esos bonos pueden volver a ser sancionados? ¿Eso también lo tiene que tener en cuenta el que se mete en este paquete, por así decirlo, como lo decimos nosotros? Sí, sí. Mi querida amiga, como todo, David, dependemos de la voluntad de los americanos. Si nos sancionan, si nos resancionan, recurrense en las sanciones, que no lo creo, honestamente. Creo que se van por el camino de un aligeramiento gradual por los signos que han dado el Departamento del Estado Americano y el Departamento del Tesoro. Obviamente baja nuevamente el precio, por eso te di un horizonte de tres años. Porque la verdad es que el hito más importante que tiene Venezuela desde el punto de vista económico, justamente no económico, es político. Es el año que viene, que son las elecciones presidenciales del 24. Tras las elecciones presidenciales del 24, obviamente el Departamento del Estado Americano está por la oposición, está por el camino de liberar considerablemente las sanciones y en ese momento los bonos, República y los bonos PDVSA van a tender a recuperar su valor habitual, el valor que han tenido históricamente. Y por eso te digo, si uno puede esperar, eso no son inversiones de cuatro días, son inversiones de años, dos, tres, cuatro, cinco años. No hacía otras inversiones que son de más corto plazo y que producen rendimiento, sin duda. Pero si uno puede esperar, yo creo que es la mejor inversión. Yo se lo recomiendo mucho a mis inversionistas. O sea, mira, agarra papeles Venezuela en este momento y lo vendemos en cinco años para que tú veas que vamos a tener una ganancia bien chévere. Muy interesante. Y bueno, abriéndole los ojos a varios de que sí, todavía hay muchas posibilidades dentro de Venezuela y también los venezolanos que están afuera quizá pueden invertir en su país y poner entonces también ese granito de arena. Muchísimas gracias. A ti, mi querida amiga, que Dios te bendiga. Cuídense mucho. Amén. Son las declaraciones de Oscar Doval, presidente de Rendi Valores, justamente ilustrándonos un poco más sobre cómo invertir en el mercado bursático.